Ella me adoraba Y llegó el tiempo en que la olvide, ay caramba, y no se ha muerto Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dime que me quiere, mi amor Sí, sí, con la sonorámica, allá va Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dices que me quiere, dices que me adora, pero no me quiere nada Dices que me quiere, dices que me adora, pero no te creo nada Dices que me adora, pero no te creo nada